... El Ayuntamiento de Motril y la estación de esquí de Sierra Nevada... ...han vuelto a estrechar sus lazos... ...con la renovación del convenio para la venta de Forfait... ...los tickets podrán adquirirse en la oficina de turismo... ...y como el año anterior, la imagen corporativa de la tarjeta... ...muestra Sierra Nevada y las playas de Motril. La firma de este convenio, que si bien es una continuación... ...del paso que dimos el año pasado... ...y que ha permitido la venta de Forfait... ...en la sede de turismo de Motril... ...y por tanto en la costa tropical... ...y hemos sido pioneros en la venta de Forfait de Sierra Nevada... ...entendemos que el paso que damos ahora... ...estrecha nuevos vínculos entre Sierra Nevada... ...y la costa tropical. Por otra parte, el alcalde de nuestra ciudad... ...ha querido mostrar al director del Parque de las Ciencias... ...Ernesto Páramo, los recursos culturales de la ciudad... ...con vistas a establecer líneas de contacto... ...que permitan afincar exposiciones del Parque de las Ciencias... ...en la Sala del Azúcar de la Fábrica del Pilar. Saludos y bienvenidos a Diario Comarcal... ...los contenidos de hoy se los avanzamos a vuelta de titulares. Más de 81.000 personas visitaron la Oficina de Turismo de Motril... ...durante el pasado año. Carlos Rojas muestra su satisfacción... ...ante los inminentes arreglos... ...de las principales carreteras de la comarca... ...por parte de Fomento. La Junta propone el deslinde de invernaderos... ...en Carchuna y Calahonda... ...para alejarlos de las Ramblas... ...y evitar inundaciones como las del 19 de noviembre. El cadáver hallado frente al litoral motrileño... ...es de un varón que pudo morir en una travesía. El primer memorial benéfico Cecilio Arca... ...llenará de sones cofrades y solidarios el Teatro Calderón. El Ayuntamiento de Motril y la estación de Esquí de Sierra Nevada... ...han vuelto a estrechar sus lazos... ...con la renovación del convenio para la venta de Forfait. En el acto de la rúbrica han comparecido... ...el alcalde Carlos Rojas... ...el concejal de turismo José García Fuentes... ...la consejera de Cetursa María José López González... ...y el delegado de turismo Alejandro Zubeldia. Carlos Rojas ha señalado su satisfacción... ...por la renovación del convenio... ...el cual estrecha vínculos entre Sierra Nevada... ...y la costa tropical... ...que engloba una oferta turística de sol y nieve... ...que nadie puede ofrecer en el mundo... ...en tan corto plazo de tiempo. Cercanía entre la ciudad y la Sierra Nevada... ...que revaloriza el valor turístico del municipio... ...y lo consolida como enclave privilegiado... ...entre el mar y la montaña. Un paquete único que ahora, como digo, tenemos que ser... ...lo suficientemente hábiles para comunicar... ...realmente lo que tenemos, el producto... ...y saber ser atractivos para el resto del mundo... ...y poder dar la oferta de calidad que queremos dar. Digo especialmente ahora porque Sierra Nevada... ...la costa tropical se puede convertir... ...si el producto se engarza bien... ...y podemos transmitir bien la idea de sol y nieve... ...en un auténtico motor de empleo... ...que es nuestro objetivo, el objetivo ahora... ...de las administraciones y de las organizaciones... ...y organismos públicos... ...es lógicamente atraer a la inversión... ...para poder generar empleo. Esta es una oferta que completa la creación... ...de las nuevas infraestructuras culturales... ...como el Museo de la Historia de Motil... ...la cultura azucarera que ya cuenta... ...con la apertura de la nave del azúcar... ...en la fábrica del Pilar... ...o el Museo Preindustrial de la Caña... ...junto a su singular gastronomía... ...o la práctica del turismo saludable... ...que será expuesta en Fitur. La consejera delegada de Cetursa, Sierra Nevada... ...María José López, recordó que Motil... ...ha sido el primer municipio... ...que se ha sumado al sistema de disponer... ...de forfaits... ...con la imagen personalizada del municipio... ...con la tarjeta El Cliente... ...se pueden hacer recargas... ...hasta un máximo de siete días de esquí... ...incluido el Día del Esquiador... ...y a precios especiales. Ese será nuestro próximo objetivo... ...crear productos... ...entre dos potenciales... ...y dos destinos turísticos... ...muy maduros... ...como es la Costa de Granada... ...y la Estación de Esqui de Sierra Nevada... ...y ofrecerles esa posibilidad... ...y sobre todo... ...en un paquete turístico... ...que de alguna manera... ...lo que haga es consolidar... ...dos destinos... ...que no son diferentes... ...sino al contrario, son complementarios". López destacó la importante afluencia de turistas... ...que ha tenido la sierra... ...desde el 26 de diciembre al 6 de enero... ...con la visita de 128.000 esquiadores... ...y 120.000 visitantes. Para terminar el delegado de turismo de Granada... ...Alejando Zubeldia... ...destacó la importancia de potenciar... ...los recursos turísticos provinciales... ...que cuenta con hermosos parajes... ...donde se alían... ...la playa, la sierra... ...y el monumento de la Alhambra. Queremos que esta colaboración... ...entre Motril y Sierra Nevada... ...tenga sus frutos... ...la sierra se acerca a la costa... ...y evidentemente en la costa... ...queremos que se acerque también a la sierra... ...la sierra evidentemente es esquí... ...pero también como os he comentado antes... ...es ocio, es gastronomía... ...es compra... ...y evidentemente queremos... ...que la gente de la costa... ...que los vecinos de Motril... ...se acerquen a la estación. Recordarles que la estación representa... ...casi un 3% del PIB provincial granadino... ...que da empleo casi a 5.000 personas... ...de forma directa o indirecta... ...y queremos que... ...ustedes me conocen... ...yo soy un maniático del equilibrio territorial... ...queremos que toda la provincia de Granada... ...se beneficie de estos atractivos turísticos... ...que ponemos a disposición de la ciudadanía... ...de la provincia de Granada... ...y evidentemente Sierra Nevada... ...está al frente de ellos. La oficina de turismo de Motril... ...recibió el pasado año... ...más de 81.000 turistas... ...las tres cuartas partes de ellos... ...procedentes del ámbito nacional... ...y el resto de países extranjeros... ...según ha referido... ...el delegado municipal de turismo... ...José García Fuentes. Entre los turistas nacionales... ...destacan los andaluces... ...con un 42%... ...seguido de madrileños... ...cornisa, cantábrica y catalanes... ...entre los extranjeros... ...los más numerosos fueron los británicos... ...con un 31% seguido de alemanes y franceses... ...y con aumentos significativos... ...entre visitantes belgas... ...debido al festival de música sacra... ...y estadounidenses ligados al turismo de cruceros. Creo que la importancia y la relevancia... ...que tiene esa conexión... ...que debe de haber turísticamente... ...porque es algo de muchísimo interés... ...tanto para Sierra Nevada, para Cetursa... ...como para la costa tropical y para Motril... ...entre el turismo de nieve y el turismo de playa... ...que hay muchos meses del año... ...que pueden ser perfectamente complementarios... ...como una oferta turística única... ...única en el mundo... ...a tan corta distancia... ...y a tan corto periodo de tiempo... ...desplazamiento entre un sitio y otro... ...yo creo que es una oferta... ...que no solamente va a ir encaminada... ...para los motrileños... ...la firma de este convenio... ...da muestra de esa estrecha colaboración... ...no solamente para los motrileños... ...sino también para los visitantes". Según García Fuentes... ...estas cifras se han visto reforzadas... ...por esa conexión entre la costa y la sierra. El Ayuntamiento de Motril... ...y el Parque de las Ciencias en Granada... ...van a establecer una colaboración conjunta... ...en actividades culturales... ...este anuncio se ha producido... ...tras la reunión mantenida esta mañana... ...entre el alcalde Carlos Rojas... ...y el director del Parque Ernesto Páramo... ...en el que también ha estado presente... ...el Concejal de Cultura Nicolás Navarro. Rojas ha indicado que su compromiso... ...para que Ernesto Páramo... ...conozca las infraestructuras culturales... ...y las potencialidades que reúne Motril... ...y traer así a la ciudad... ...exposiciones de Mediano y Gran Calado... ...con especial ubicación... ...en la sala de la fábrica del Pilar... ...que reúne unas condiciones excepcionales. Las líneas de actuación... ...que se pretende obtener a partir de esta colaboración... ...entre el Parque de las Ciencias y el consistorio motroleño... ...son que los motroleños puedan disfrutar de exposiciones... ...que ya han sido mostradas en el parque en torno al azúcar... ...y además que esta institución asesore... ...y se implique en la recuperación del complejo Fabril... ...de Nuestra Señora del Pilar. Rojas ha apuntado que desde la institución municipal... ...se pondrá en marcha un ambicioso plan... ...que persigue involucrar a todas las administraciones... ...para la finalización de la fábrica del Pilar... ...como infraestructura señera de la cultura de la caña en Motril. Ambos organismos pertenecen a la Fundación Descubre... ...una entidad privada sin ánimo de lucro... ...que pretende ser un punto de encuentro... ...entre la sociedad, la ciencia y la innovación andaluza... ...dirigida de manera prioritaria a la ciudadanía... ...donde el Ayuntamiento de Motril... ...es uno de los 21 patronos fundadores. El alcalde alabó el trabajo divulgativo... ...que realiza el Parque de las Ciencias... ...como una institución divulgativa y científica... ...de gran trascendencia en toda la provincia y Andalucía. Ante el anuncio de que el Ministerio de Fomento... ...va a proceder al arreglo de diversos tramos... ...de la A7 y de la Nacional 340... ...a su paso por la provincia de Granada... ...el alcalde de Motril ha mostrado su satisfacción... ...por la rapidez en la respuesta del nuevo gobierno de la nación. Rojas ha recordado que durante años se han mantenido reuniones en Granada... ...y que se han enviado cartas a Madrid, al Ministerio... ...al objeto de solventar la situación de deterioro... ...en que se encontraban muchos tramos de las carreteras de la costa... ...así como los atrasos de la A7. ...y con un cambio de gobierno ha llegado una nueva actitud... ...yo estoy muy satisfecho de que el gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular... ...pues hayan tenido este primer gesto en apenas días que están gobernando... ...de arreglar lo que no se ha arreglado en muchos años... ...del gobierno del señor Blanco y del señor Zapatero... ...y estamos francamente satisfechos de que los tramos de la Nacional 340... ...y la 323 vayan a tener por fin un dinero con el que arreglarse... ...porque había una situación que era incluso peligrosa... ...para la seguridad vial, para el tráfico... ...y por tanto necesitaban un arreglo inmediato. El primer edil asegura en que seguirá insistiendo en la conclusión de la A7... ...pero subraya que la disposición no es la misma con el gobierno recién llegado... ...como se puede comprobar con las primeras medidas adoptadas. No obstante, tenemos ahora que seguir trabajando en agilizar cuanto antes la A7... ...ahora mismo la disposición por parte del gobierno es total... ...y estoy convencido de que muy pronto tendremos buenas noticias... ...y francamente creo que ese es un punto cardinal de nuestro desarrollo... ...las infraestructuras y la A7 concretamente pues muy necesaria que esté cuanto antes... ...igual que lo hemos reivindicado antes, lo vamos a reivindicar ahora... ...pero afortunadamente pues ya estamos viendo como las cosas no son como antes... ...con este gobierno ha llegado el diálogo, ha llegado también la acción... ...no solo las palabras sino también los gestos en forma de acción... ...como digo, en apenas días del nuevo gobierno ya se ha tomado la decisión... ...de reformar y reparar los tramos de la Nacional 340 y la 323... ...que para nosotros son vitales mientras no esté la autovía... ...esos tramos tienen que estar en perfecto estado. La Delegación Provincial de Medio Ambiente propone en un informe... ...tras analizar las causas que provocaron las inundaciones de cultivos... ...de Carchuna y Calahonda el 19 de noviembre... ...alejar los invernaderos al menos 5 metros de las Ramblas... ...el deslinde de estructuras levantadas en zona de dominio público... ...se realizaría en consenso con los propietarios. La Delegación de Medio Ambiente de la Junta quiere evitar que los invernaderos... ...de Carchuna y Calahonda vuelvan a vivir una catástrofe... ...así en caso de lluvias torrenciales, según publica el diario Ideal. Para eso consideran que sería necesario retranquear los invernaderos de esta zona... ...que estén pegados a las Ramblas, ya que existen invernaderos... ...que utilizan de apoyo el muro de la Rambla. El objetivo de Medio Ambiente es evitar que los agricultores vuelvan a sufrir daños... ...como los de las Riadas del 19 de noviembre... ...y que para ello una de las precauciones a tomar... ...es la separación de los invernaderos de los cauces. En un informe elaborado por los técnicos... ...se apunta que la ausencia de deslinde en dominio público hidráulico... ...en la zona de las Ramblas de Carchuna y Calahonda... ...es lo que ha provocado y provocará en un futuro nuevos destrozos... ...a no ser que se deslinde esta zona. Según han observado en la Delegación de Medio Ambiente... ...algunos de los invernaderos no dejan ni 20 centímetros... ...con el cauce de la Rambla, cuando al menos deberían haber 5 metros. Por eso han decidido que se proceda al deslinde de los invernaderos... ...por la seguridad de los propietarios de estas estructuras... ...y de sus cosechas... ...y evitar que estas situaciones se repitan en un futuro. El informe aclara que los deslindes se harán con los agricultores... ...consensuados en todo momento... ...e intentando evitar cualquier perjuicio a sus intereses. El cadáver recuperado ayer a unas 33 millas al sur de la costa de Motril... ...pertenece a un varón adulto... ...que pudo haber integrado una expedición clandestina de inmigrantes... ...según ha informado Fuentes de Salvamento Marítimo. El cuerpo que podría llevar en el agua al menos una semana... ...y que estaba en avanzado estado de descomposición... ...fue hallado flotando ya que tenía puesto un chaleco salvavidas. En las inmediaciones han sido hallados también algunos objetos propios... ...de las expediciones de inmigrantes... ...como una petaca usada habitualmente en las travesías clandestinas... ...según las fuentes. El hombre cuya edad y procedencia no ha podido ser determinada... ...podría haber viajado en una patera siniestrada... ...cuando trataba de llegar a la península... ...según todos los indicios. El cuerpo sin vida ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Granada... ...donde le será practicada la autopsia. Se trata del primer cadáver del año localizado en aguas granadinas... ...y del segundo hallado tras el recuperado en la mañana de ayer... ...a unas 25 millas al sureste del Cabo de Gata en Almería.